Kiara Aran, el tocuyo Arrupa, Manita Haas, el tocuyo Envolvia, Zuella da Silva Antonio, el tocuyo Angola, Socia de Pacier, el tocuyo Chile, María Fernanda Aristizao Alurea, el tocuyo Colombia María Fernanda Rodríguez, el tocuyo Costa Rica, Gabriela dos Santos, el tocuyo Andreina Martínez-Bounier, el tocuyo Dominica Rebobles, Nayeli González Ulloa, el tocuyo Ángel, Soraya Coleman, el tocuyo Gemili, Ivana Thatcher, el tocuyo Guatemala Rebeca Rodríguez, el tocuyo Honduras Chipy Taday, el tocuyo India El tocuyo, el tocuyo Indonesia Virginia Sabloum, el tocuyo Italy Fichami Calvin, el tocuyo de Magda Maxine Formosa Profeta, el tocuyo Malta Alexandrin Maritoire, el tocuyo Marishef, Irvo Miranda El tocuyo México Norma Huembez, el tocuyo Nicaragua Amairoquan, el tocuyo Nigeria Alesia Robeño, el tocuyo Aarun Chalas Tarapimbi Cortesi El tocuyo Philippe Telma Medaire El tocuyo Portugal Ashley Barreto Cariño El tocuyo Puerto Rico Davina Gary El tocuyo South Africa Alicia Pauvel El tocuyo Spain El tocuyo Baila Arbony Gabriel El tocuyo USA Amairoquan, el tocuyo Venezuela Wink, Hengum, Chau El tocuyo Vietnam Uuha Afrique Arbony Gabriel ikum ¡Gracias!